control genealógico para documentar la calidad de nuestros ejemplares y estimular al productor a mejorarla. Promovimos un profesional altamente calificado para ofrecer asesoría técnica. Facilitamos planes de vacunación con precio preferencial. Organizamos espacios familiares para disfrutar de la competencia sana entre amigos. Nos esforzamos por estimar el valor real de nuestro trabajo. Cría Búfalo para mí fue una escuela. Por eso es que Cría Búfalo lo he tratado de llevar y lo hemos tratado de llevar siempre como una familia. Todos juntos, todos unidos. Creo que estamos en la mejor asociación, creo que estamos en la mejor parte del mundo para hacer del búfalo la mejor especie que va a tener suceso por muchos años. Cría Búfalo es mi corazón, es mi norte. Tengan por seguro que voy a dar lo mejor que tengo para que Cría Búfalo sea lo mejor en el mundo. En Cría Búfalos somos una familia que se apoya y trabaja unida por lo nuestro. No somos un nombre o un apellido, somos una pasión. Y esto es solo el comienzo. Cría Búfalo. Cría Búfalos Buenas noches Hoy estamos nuevamente aquí con todos ustedes y hoy 28 de marzo cuando son las 7 de la noche pues estamos nuevamente en directo y esto es lo que somos, esto es Cría Búfalos somos Cría Búfalos en Instagram www.criabufalosvenezuela.com Cría Búfalos Venezuela en YouTube y Cría Búfalos Venezuela en Facebook también es muy importante hoy vamos a tener un encuentro de lujo pero antes de esto yo quisiera ir recapitulando más o menos lo que hemos hecho en el transcurso de los últimos programas que hemos tenido en nuestro canal de YouTube y quiero comenzar el 28 de febrero tuvimos un conversatorio con el doctor Estíbar Fernández que es un asesor técnico en programas productivos y reproductivos y él nos habló básicamente de lo que era el control sanitario que debemos tener en cada uno de los rebaños y en cada uno de las unidades de producción luego seguido a él tuvimos el 14 de marzo tuvimos al doctor Alfredo Sánchez médico veterinario que nos habló del Clostridium en las explotaciones bufalinas de verdad también estuvo muy bien nos dio muchas cosas muchos tips que teníamos que conocer y continuando con esto hoy vamos a tener con nosotros hoy 28 de marzo al doctor Néstor Fernández profesor de la universidad nos va a hablar un poco sobre la leucosis antes de presentarlo a él quiero seguirles actualizando con los eventos que vamos a tener a través de Cría Búfalo y a través de la asociación dentro de poco comienza la campaña de vacunación de fiebre aftosa todos contra la aftosa el ciclo de vacunación arranca el 15 de abril y termina el 15 de junio es muy importante que los productores agropecuarios sepan y estén conscientes que el rebaño de cada uno de nosotros es nuestro principal activo y el 11 de abril o sea el próximo en vivo que vamos a tener a través de nuestro canal de YouTube es precisamente vamos a hablar sobre la vacunación de aftosa y sobre la aftosa como enfermedad y en este conversatorio lo vamos a llamar el renacer bubalino la cultura en Venezuela y este renacer pues vamos a tener un conversatorio va a estar el médico veterinario Milton Silva que es el director técnico de la FUMBESA va a estar el médico veterinario gerente técnico de Agropica el doctor Juan Anaya va a estar el TCU Armando Chacín presidente de la Federación Nacional de Ganaderos va a estar el médico veterinario Alfredo Sánchez profesor del titular de la de la Facultad de Ciencia Veterinaria y yo que voy a estar acompañándolos como presidente de CREA Búfalo de verdad va a estar muy interesante siguiendo con los eventos vamos a tener el del 5 al 8 de mayo vamos a tener la primera feria agrobufalina que va a ser a celebrarse en Guanarito de este año como se los dije ya desde el 5 de mayo hasta el 8 de mayo Guanarito 2022 y como se dicen por allá Guanarito con la cola pues Guanarito con la cola allá nos veremos este y bueno entrando en materia hoy vamos a tener al profesor Néstor Montiel magíster en producción animal asesor de fincas en vacunos y en bufalinos y en búfalos ex director técnico del programa de registro y control genealógico yo diría fundador a través del doctor pues dimos los primeros pasos de nuestro PRCG este autor de artículos nacionales e internacionales pues de jugamiento de ganado bufalino además de que hace poco pues inauguró un libro y bueno les repito antes de decirle al doctor que por favor que encienda su cámara esto es lo que somos somos criabúfalo venezuela en instagram somos arroba criabúfalo criabúfalo venezuela punto com criabúfalo venezuela en nuestro canal de youtube y también en facebook nos puedes conseguir como criabúfalo venezuela profesor Néstor lo invito por favor a iniciar el video de su de su cámara para que nos dé una breve salutación y usted nos diga cuando está dispuesto a empezar y bueno las cámaras son suyas profesor este inicie el video por favor ok ya está en vivo ya está con nosotros el profesor Néstor como siempre se prepara nos dijo que a las 7 de la noche se le iba a ir el servicio eléctrico le iban a quitar el servicio eléctrico pero él está preparado con un ps está preparado para darnos una excelente charla el día de hoy espero que la disfruten seguro estoy que va a ser una excelente exposición este y bueno profe bienvenido ok gracias nicola por gracias nicola gracias por 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 invitarme a esta a este conversatorio este muy muy importante esta enfermedad que nosotros vamos a tratar hoy aquí a compartir experiencias que hemos tenido en el recorrer de la medicina veterinaria y con mucho hincapié en la parte que se refiere a búfalo específicamente sobre esta enfermedad como el nombre lo dice ahí en la primera slide ¿verdad? cuando usted me dé lo quiso compartir comparto la pantalla ya el virus de la leucosi enzótica ovina tiene muchos nombres vamos a ver más adelante exactamente como como tiene otras denominaciones y vamos a hablar específicamente de los linfosarcoma multisémicos siguiente nicola siguiente nicola ok eh del 2003 al 2022 hemos diagnosticado 23 casos de linfosarcoma como usted ven ahí una apariencia eh bastante extraña a quienes no hayan visto esta enfermedad tal vez algunos productores han tenido la oportunidad de en su rebaño llámese vacuno o llámese de búfalo porque es una enfermedad que afecta tanto los vacunos como los búfalos y vamos a y de pronto ellos han obtenido y han visto esas imágenes y no le han puesto mucha atención simplemente de pronto lo que han es eliminado los animales y no han dado importancia a qué fue lo que produjo ese poco de aumentos de tamaño o tumuraciones o o acceso como ellos pudieran denominar la siguiente por favor quiero presentarles previamente unas estadísticas muy particulares llevamos estadísticas desde hace pero mucho tiempo y con análisis estadísticos bien fundamentados siguiente por favor esa para mí es la población vuelvo y repito son estadísticas muy personales y Venezuela sigue siendo hoy en días pasado que era el primer país en cabeza de búfalos yo sigo manejando la tesis que somos el país número dos cerca de los dos millones de cabezas de búfalos en Venezuela aquí arriba al lado izquierdo de la pantalla tienen la ecuación de producción de predicción como les he dicho es un análisis estadístico realizado y es lo que nos permite eso tenemos una una estimación para el año veintitrés y para el año veinticuatro siguiente por favor en esta otra tenemos la población total de búfalas y la población total de búfalas en ordeño una vez que el rebaño esté estabilizado en una finca la población con su población total la población total de búfalas en este caso puede variar entre el treinta y dos y el treinta y ocho por ciento repito tú tienes quinientas hectáreas tienes ya tu finca establecida como tal no puede entrar ni salir otra sino más bien tienes que establecer los programas de selección e ir eliminando lo que a ti no te convenga tener tú puedes manejar un porcentaje entre un treinta y dos y un treinta y ocho por ciento y las demás categorías tienen sus respectivas categorías para mi concepto estamos ordeñando aproximadamente unas cuatrocientas treinta mil búfalas para este momento la línea azul corresponde al análisis de la regresión la línea color violeta corresponde al análisis de regresión para las búfalas totales siguiente por favor la producción total de leche estimamos nosotros que producción diaria de leche estamos produciendo los dos millones dos millones cien litros de leche repito al lado izquierdo superior tiene la ecuación de predicción y el R cuadrado siguiente por favor si nosotros vemos la gráfica anterior imagínense la cantidad de leche regresa un momentito para explicar algo allí es la cantidad de leche que estamos produciendo de búfalas y siempre he sido un crítico con la gente de la FAO que nosotros no aparecemos en las estadísticas de producción de leche imagínense que nosotros tenemos esa producción diaria de leche y multipliquen eso por treinta o multipliquenlo directamente por trescientos sesenta y cinco días es decir estamos hablando de un poco de tonelada de leche que se produce en Venezuela y Venezuela no aparece en las estadísticas para la FAO ni en población de rebaño de búfalos ni en leche producida por la población de búfalas en orden siguiente y para mí el porcentaje total de leche a la estimación sumando la leche de vaca y la leche de búfala nosotros debemos estar cerca del treinta y dos por ciento de producción de leche en base a la estimación para el año veintidós repito arriba a la izquierda tiene la ecuación de previsión con su R cuadrado siguiente por favor debemos de una vez por todas empezarnos a corregir tanto los vacunos como los búfalos son bovinos son bovios por eso escribo arriba inicialmente hemos de hablar correctamente cuando nos refiramos a vaca y cuando nos refiramos a los búfalos siguiente por favor debemos recordar que los búfalos pertenecen a la familia bovidades es decir estamos hablando de un bóvido y eso lo hace en menor o en mayor grado susceptible a una gran cantidad de enfermedades que se suceden en los vacunos en sus parientes Gustavro y Bosindi siguiente todos estos que están acá y otros muchos más que por tamaño se reducirían mucho las fotos todos esos pertenecen a esa familia ahí vemos por ejemplo este el más comunes que nosotros Holten el búfalo africano el bisonte y nuestra ángulo inferior derecho tenemos nuestra búfalo asiático pero todos ellos todos esos que están ahí pertenecen a la misma familia a la cual pertenece el búfalo y el vacuno siguiente ahí tenemos una clasificación bastante clara actualizada donde tenemos el búfalo asiático el vacuno el bisonte y el búfalo africano pueden observar que del género género animal cada una de esas este ítem que están viendo ustedes ahí el filón y subfilón tiene su explicación no vamos a hablar sobre eso por decir algo vertebrados porque tienen vértebras cordados en el filón porque tienen una cuerda neural que es la médula espinal en este caso este mamífero porque tiene mama pero nos interesa llegar a la familia todos pertenecen a la misma familia bovidai y a la subfamilia es donde cambia la última clasificación vigente es esta el búfalo asiático y el búfalo africano que está a la derecha de mi pantalla verdad pertenecen a la subfamilia bubalinar y ellos fueron agrupados en ese sentido todos los que tienen menos de 60 cromosomas fueron agrupados en esa categoría en esa subfamilia en el caso de los vacunos del bisonte que tienen 60 cromosomas son considerados dentro de la familia bovinar siguiente ahí tenemos una imagen que es tradicional esas imágenes las pueden conseguir en el libro perfectamente 50 pares para el búfalo de río 48 para el búfalo de pantano recuerden que hay descendencia entre ellos el africano hay otra variedad no vamos a entrar en esos detalles tiene 52 cromosomas el bisonte tiene 60 y les dejo para que prendan la chispa y ese que está ahí en medio pintado de negro que tiene 60 es un vacuno siguiente vamos a pasar esta foto y al final Nicola me recuerda de esas dos fotos que vamos a pasar siguiente por favor la recuerda al final y esa también ok una de las particularidades que han visto los productores agropecuarios es la adaptabilidad que tiene esta especie y que es capaz de convertir muchos productos vegetales cualquier producto no es raro ver inclusive en un país en Colombia específicamente hay unos productores que inclusive están haciendo heno con tapara y perfectamente se los comen entonces esa es una de las cosas que han visto los productores agropecuarios que son capaces de convertir vegetales de escaso valor nutritivo en leche y carne de muy buen valor y otra de las particularidades que tiene esta especie es que se adapta en climas tan templados por ejemplo Canadá hasta zonas con precipitación de 3000 milímetros de agua como es la Amazonía Brasilera y perfectamente ellos están adaptados ojo pero eso no lo hace inmune a una gran cantidad de enfermedades que ellos pudiesen padecer y que muchas especies otras que cohabitan en nuestras agropecuarias perfectamente pudiesen en todo caso transmitirle a nuestros animales siguiendo ahí tenemos los ambientes fíjense a la izquierda superior tenemos la parte de mar tenemos la parte de nieve sigue una donde están ellas sufocándose pasando esa sufocación producto de de ese sobreinclemente después tenemos a la derecha un pastoreo a mi criterio un pastoreo donde llevaron al extremo esos potreros luego inferiormente tenemos búfalas en la parte media en la línea media tenemos búfalas con agua hasta el nivel de las rodillas ahí lo que están es destruyendo potreros muy diferente a la que está en el medio que es cuando están trabajando pastoreando en humedales la que está a la derecha esa va a ser objeto de mencionarla posteriormente y estas tres últimas vemos en el lado izquierdo inferior las búfalas totalmente apacibles descansando bajo sombra con buena cobertura de forraje está en la parte central inferior vemos suaves lomas eso es en la agropecuaria en Brasil y a la derecha para que vean lo que pregona el doctor Osorio Humberto Osorio perdón de un pastoreo rotacional Boizán donde ven perfectamente que el pasto ya ha sido llevado al nivel que se decía y pasan inmediatamente y ellas están pendientes para entrar entonces en todos esos ambientes ellas son capaces de producir repito leche y carne de calidad siguiente por favor me preocupa a veces ver estas imágenes donde nuestras vacas o nuestras búfalas salen después de su bufalera o vaquera como ustedes la quieran llamar y nos encontramos con esas áreas tan no apropiadas porque acuérdense que su glándula mamaria ahí vemos búfalas acostadas posiblemente todavía el efínter de su persona está abierto y posiblemente podamos tener ciertas patologías en cuanto a la glándula mamaria ellas son bastante resistentes por cierta sustancia llamémoslo así para que entienda o cierto mecanismo de defensa naturales que ellas presentan en su glándula mamaria y posiblemente por esa razón ellas no tenemos el grado de mastitis que deberíamos tener cuando son manejadas en estos ambientes donde prácticamente están sentándose o apostándose sobre sus orines y sobre sus heces siguiente por favor ok en el medio ambiente donde nosotros criamos nuestros búfalos nos vamos a encontrar con una gran cantidad de agentes nosológicos que bajo ciertas condiciones pudiese romper ese equilibrio y se nos iría a desencadenar cualquier patología es el caso de una de estas que vamos a mencionar en el día de hoy como es el caso de la leucosis siguiente dijimos que las aguas esas estancadas en el año 19 2019 en mediados del 19 comenzamos un trabajo está parado los problemas de gasolina se metió la pandemia pero las aguas estancadas son los caldos perfectos de cultivo para que eso sea el mayor foco de infecciones ojo con eso si no sabes o no tienes la certeza de que tus animales todos tus animales que orinan y defecan en esas aguas estancadas y repito en aguas estancadas este pudiese ser el mejor caldo de cultivo para que se comience a instalar focos de enfermedades en nuestras en nuestras bolsas siguiente ok dentro de las enfermedades nosotros tenemos elementos nutritivos los excesos y las deficiencias elementos químicos agentes químicos que pueden afectar también nuestros animales agentes infecciosos físicos y los agentes infecciosos que son esos en realidad los que nosotros nos interesa y principalmente a los que nos abocamos no quiere decir que no consideremos los otros elementos que pudiesen causar también algún tipo de enfermedad en nuestros animales lo que es que estos agentes infecciosos bacterias virus parásitos cualquiera de esos que tenemos ahí mencionado son los que van a producir un efecto que eso se nos va a transformar en lo que conocemos como una enfermedad infecciosa siguiente y dentro de la clasificación nosotros tenemos que clasificar nuestras enfermedades en las enfermedades infecciosas ¿verdad? y tenemos que clasificar también en enfermedades no infecciosas ya dijimos infecciosas producidas por bacterias todas esas que ustedes conocen unas muy conocidas como la brucelosis la lector pira la listeriosis por virus la rinotraqueitis infecciosa la diarrea viral la lengua azul ahí entra la leucosis ¿verdad? por protozoos y por homo estas entonces son las enfermedades y muchas otras más esas son algunos ejemplos de las que nosotros tenemos catalogadas como enfermedades infecciosas siguiente y las no infecciosas cuidado con ellas porque no le ponemos atención un animal que no me quede preñado que tenga cierta patología a nivel del tracto reproductivo pudiese ser por alguna alteración hormonal enfermedades genéticas tenemos enfermedades por anomalías de cromosomas genes letales enfermedades traumáticas enfermedades tóxicas abajo a la derecha estamos viendo una imagen reducida de un bucerro que nació tengo varias de esas imágenes en otros animales con falta de un miembro y con deformidades en otros bien esas lógicamente muchas no pasan desapercibidas porque no se nos enferme el animal porque no me baja la producción de leche porque no me está dejando ganar porque automáticamente ese animalito que están viendo en la esquina derecha de su pantalla prácticamente lo eliminamos y ese animal no llega a mayor siguiente dentro de las enfermedades que nosotros nos hemos encontrado en nuestro quehacer dentro de la medicina veterinaria en el área clínica crucelosis leptospira leucosis como ya mencionamos anteriormente 23 casos de linfosarcoma IVR hemos visto muchos casos diarrea viral bastantes casos mastitis subclínica y crónica tengo unas imágenes bastante interesantes de una mastitis crónica que quien ve esa imagen piensa pero como llegó ese animal a ese estado listeriosis parasitosis gastrointestinales y pulmonares para tuberculosis actosa oncocercosis aunque ustedes no lo creen que es una enfermedad que se observa con mucha presencia en los países africanos lengua azul casos clínicos se han determinado anticuerpos en animales pero estos son tenemos unas presentaciones de lengua azul de una presentación de enfermedad de lengua azul donde se presenta toda la sintomatología con sus respectivas fotos y tenemos hemos también atendido problemas respiratorios y problemas de diarrea no quiere decir pero toda esa gama de enfermedades las hemos observado presencialmente pero lo importante es lo que está en el recuadro que tenemos que considerar al búfalo y al vacuno y a cualquier otra especie que nos produzca alimento como un ser vivo y como un ser vivo es una fisiología y como una fisiología es lógico que ese animal si se dan ciertas condiciones no propicias para su buen desarrollo se nos puede enfermar no pierdan ese concepto el búfalo es un ser vivo y es una fisiología siguiente ok este siempre hemos tenido ese concepto errado ¿verdad? al pensar de que la especie bufalina no es afectada o que es más resistente que sus parientes como ya dijimos los vacunes y por el contrario en mi práctica clínica hemos visto que gran cantidad de agentes infecciosos y no infecciosos también ¿verdad? pueden producir inclusive hasta su muerte ya cuando nos llaman posiblemente para que atendamos un caso de una enfermedad es cuando ya el animal está en decúbito lateral o decúbito external que para poder levantar esa patología a un estado de sanación como tal cuesta bastante entonces eso hay que considerarlo y en este momento vamos a tratar en lo posible de conversar algo sobre una enfermedad que es llamada una enfermedad silente muy silenciosa que está afectando tanto la ganadería vacuna como la ganadería bufalina siguiente fíjense el panorama en América un trabajo presentado en el en el año 20 ¿verdad? y podemos ver perdón en el año 20 podemos ver que el 50.25% del continente americano está afectado de leucosa y si nos vamos a la a la tablita de la derecha fíjense como el 98 el 90.8% está en Canadá de las fincas está afectada en Estados Unidos el 94 en México el 11 casi el 12% pero fíjense también presten atención en la parte central animales en porcentaje y vemos que países por ejemplo como Perú están en el 92% Uruguay en el 77% donde se va a hacer el congreso perdón en Paraguay el 42% que es donde se va a hacer el congreso el próximo congreso a finales de año Argentina se manejan valores entre el 84% y el 86% es decir hay países con mayor o menor este cero prevalencia de esta enfermedad es decir se sabe que existe la enfermedad pero aparentemente no le están poniendo atención siguiente siguiente Nico ok y fíjense eso es en América pero vamos a ver unos trabajos en Egipto por ejemplo un trabajo que presentan en vacunos y búfalos en camellos en Egipto en el otro extremo de nosotros un trabajo del año 20 fíjense que el el trabajo bueno tienes ahí se les traduje la parte inicial pero me interesa ustedes que vean en esta parte inferior está saliendo una línea ahí abajo Nicola no sé que no permite no sé si la gente está viendo completa la la hay una cinta gris que se están viendo completa la pantalla no tengo idea ok ahora sí se quitó ok fíjense entonces ustedes en Egipto trabajaron hicieron una evaluación en vacunos búfalos y camellos con la prueba de ELISA y fíjense que el 20.8% de los animales evaluados vacunos salió positivo el 9% en búfalos y la sorpresa fue que los camellos 0% siguiente por favor trabajo del año 20 en Egipto siguiente ok ahí se hace alguna acotación ellos hacen alguna acotación de que en los vacunos mayores de 4 años tienen un 24% de cero prevalencia los menores tienen cerca de un 13% tampoco encontraron en sus análisis estadísticos tampoco encontraron significancia entre la preñez y el tamaño de rebaño y también mencionaron que la la edad el estado de preñez y el tamaño de rebaño tuvieron efectos significativos sobre la prevalencia del virus de la leucose en búfalos siguiente pero fíjense lo importante ellos llegaron a la conclusión de que los camellos tienen resistencia contra el virus de la leucose en cambio los vacunos y los búfalos como pudimos ver si son afectados por el virus de la leucose ya vimos América estamos viendo en Egipto siguiente un trabajo del año 16 en YAC es también un pariente de los búfalos y de los vacunos y fíjense que ellos hacen una evaluación en YAC color blanco y YAC color negro 610 y 974 YAC y el siguiente el siguiente párrafo ustedes pueden leer perfectamente que los YAC tuvieron una seroperabilencia del 21 0 9% de animales este con infectados ok esto quiere decir también y ellos le llama la atención porque es el primer informe que se hace en YAC en la India siguiente por favor para los que no conozcan ese son los que utilizan en la en las expediciones de escalamiento de montaña son animales totalmente domesticados también son consumidos y también son ordeñados siguiente ¿qué tipo de leucosis? la leucosis se caracteriza por tres tipos de presentación una seropositividad asintomática una linfocitosis persistente una fase tumoral o la formación de los llamados linfosarcoma ok también se habla no lo hemos observado nosotros pero acuérdense que también estoy refiriendo cuando haga la diferencia con vacunos y con búfalos se las estoy haciendo notar es más frecuente los animales adultos en el caso de los búfalos en animales jóvenes sobre todo en los vacunos se observa con más frecuencia y las hembras en el caso de los búfalos y como lo vemos más adelante vamos a ver que todos los casos que hemos observado es en búfala siguiente no en búfala la leucosis bovina también denominada ahora vamos a decir los nombres leucosis bovina esporádica afecta a animales menores de tres años de edad sobre todo en animales en vacunos produciéndose un aumento considerable del sistema ganglional específicamente de los ganglion linfáticos se habla unos autores hablan que en vacunos menores de dos años se produce una cierta inflamación a nivel del cuello causa edema y timpanismo por impedir el proceso del eructo en el proceso de regurgitación siguiente la leucosis entonces se puede presentar de la siguiente forma la forma tímica la forma multicéntrica la forma juvenil y la forma cutánea y ella es conocida por toda esta cantidad de nombres que tenemos allá abajo leucosis viral bovina linfosarcoma leucosis bovina leucemia bovina linfoma maligno leucosis esporádica bovina y leucosis exótica bovina por cualquiera de todas esas denominaciones ustedes pueden buscar referencias y cualquiera de esas nos estamos refiriendo a la leucosis bovina siguiente yo sé que ya quieren ver las imágenes siguientes pero no no se preocupa poco a poco el agente teológico es un virus específicamente de los delta retrovirus es un virus extremadamente oncogénico y fue este aislado en 1969 y es de las enfermedades neoplásicas más frecuentes en los vacunos los principales animales infectados los vacunos los búfalos los capivaras y en forma inducida o experimentar los ovinos aquí viene una cosa interesante en la parte de abajo actualmente hay evidencias muy notables sobre el cáncer a nivel de la señora a nivel de la mujer cáncer de mama donde han encontrado el ADN del virus de la leucos siguiente ahí tenemos este un trabajo como esto va a quedar grabado en el canal de cría búfalo verdad perfectamente ustedes ahí tienen la referencia y voy a dar otras referencias allá atrás y fíjense que este trabajo hace referencia a lo que estamos hablando anteriormente y lo que está remarcado en el marquito verde en el recuadro verde se ha identificado en cáncer de mama de mujeres dando como idea como hipótesis que es un agente causante de ese cáncer que se está produciendo ok pueden bajar perfectamente el trabajo y lo leen con detenimiento siguiente ahí tienen una primera imagen que sé lo que querían ustedes ver posiblemente muchos productores como dije anteriormente hayan visto esas imágenes verdad y no hayan no han tenido la mejor explicación para tal patología y han eliminado el animal de hecho hay que eliminarlo hay que sacrificarlo como tal fíjense un animal en una condición que pudiésemos darle para favorecerle hasta dos posiblemente está por debado de dos y todo lo que está dentro del círculo del óvalo tumoraciones esos son linfosarcomas siguiente por favor ahí tenemos otra ganadería fíjense lo que está señalado con las flechitas amarillas lo que está señalado en amarillo en el círculo son linfosarcomas fíjense que la condición corporal de ese animal está bastante desmejorada se observa una dos tres casi cuatro costillas tendríamos que darle 1.5 cuando más la parte de grupa de la grupa de Lilium a Iskion está totalmente vacía si hemos observado como vamos a ver ahora al comparar las sintomatologías en vacunos y en búfalos vamos a ver los síntomas que se van a presentar en ellos siguiente fíjense ese fue un caso del 2003 en el caso 2003 tuvimos la inicial y esta y fíjense todos esos aumentos de tamaño son linfosarcomas y es impresionante cuando uno ve un caso como eso y estudiantes creo que en ese momento habían unos estudiantes conmigo y se quedaron como dice uno estupefactos cuando vieron esa cantidad de tumoraciones presentaba ese animal siguiente ahí estamos haciendo la toma de muestras para un análisis de patológicos estamos señalando en el lado izquierdo un linfosarcoma en la parte de las dos fotos del centro estamos colocando anestésico local hicimos lesión y sacamos el linfosarcoma para tomar las muestras respectivas y llevarlas para el patú nos hemos tenido que ayudar en muchos de estos casos con patólogos humanos el primer caso lo trabajamos con el profesor Osvaldo Valechito de la facultad de ciencia veterinaria hoy también profesor de mérito tuvimos la oportunidad lo ubiqué fuimos hasta ver ese caso hasta llegar a las conclusiones que se llegaron respectivas si más no recuerdo ese trabajo está publicado en la revista científica en el año 2009 si más no recuerdo en la facultad de ciencia veterinaria siguiente ahí fíjense en otro animal linfosarcoma recomendación utilicen siempre que vayan a hacer una necóloxia sus guantes como protección y fíjense ese es en el área costal hacia el final del abdomen la parte superior del abdomen hacia el hijar siguiente 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 Nicol ok fíjense otro animal este la las flechas amarillas señalan el una vez hecho la necrosis del animal esta otra que está a mi izquierda la voy a explicar y voy a hacer referencia sobre ese animal sobre esa imagen y fíjense ese era una búfala a término de gestación y tuve un ligero enfrentamiento no un ligero percance con quien me atendió en ese momento porque yo le dije si vamos a hacer el trabajo esto es un animal de que ya no no puede estar en producción hay que sacrificarlo para tomar la decisión de para tomar el análisis todas las muestras posibles y tomar entonces el caso y hacer el respectivo informe siguiente por favor ese animal que vimos anteriormente fíjense el estado de gestación lógicamente la persona con quien me acompañó atendiendo en ese caso ella esa persona me me dijo profesor pero es que ya está a término yo le dije puede estar a término puede estar antes de que le hagamos la necrosia ella puede parirlo y está vivo pero es un animal que más adelante vamos a ver que puede venir infectado ok siguiendo esta imagen que vimos allá fíjense la apariencia nos queda prácticamente todos los que hemos tenido tienen esa apariencia al hacer el corte parece con perdonen la semejanza pero parece la carne de pescado cuando uno filetea un bagre rayado un bagre de esos que llaman los bagres cabezones esa es la la apariencia que da eso siguiente en una fibra musculare de los músculos intercostales externos fíjense que también son susceptibles que haya la presencia o la formación de linfosarcoma siguiente en toda el área de la cavidad abdominal diferente diferente linfosarcoma diferentes áreas de la cavidad abdominal el mesenterio siguiente a nivel de el librillo otro linfosarcoma aquí información siguiente un útero de una animal no gestante totalmente engrosado si pueden ver aquí las paredes totalmente prácticamente del grueso de un dedo meñique o de un dedo anular totalmente engrosado este un animal que entra en un anestro totalmente patológico por decirlo así siguiente un trabajo del año dieciséis fíjense las tres imágenes olvidémonos de la parte histopató no no qué pasó allí olvidémonos de la parte histopatológica allá tenemos hacia atrás esa es un nódulo linfático allí en la parte del corazón la de abajo del centro Nicolás señalale allí abajo centro eso donde pusiste inicialmente la flechita ahí eso es prácticamente en el borde de donde se une la grasa periférica del corazón entre la aurícula y el ventrículo esos linfosarcumas prácticamente son este típicos son lo que llamamos un síntoma patognomónico cuando hacemos la necropsia y arriba a la derecha en la parte superior vemos un riñón más bien este no tiene prácticamente nada como hemos encontrado uno que prácticamente el riñón está invadido por todo su parenquema renal por linfosarcoma siguiente la de la izquierda la que está señalada con el uno quiero que se ubiquen vamos a tratarnos de ubicar la parte si trazamos una línea en diagonal en la imagen verdad la parte superior corresponde a la aurícula y aquí ven abajo hacia el hacia el borde este izquierdo de la foto ven como unas cuerditas tendinosas esas son las cuerdas tendinosas que se es a mi manigual está aprendiendo anatomía esas cuerdas tendinosas están fijadas a los músculos papilares entonces lo que está en la parte superior corresponde a la aurícula y fíjense la cantidad de tumoraciones que hay allí y lo que está en la parte inferior es el ventrículo imagínense cómo va a poder sobrevivir un animal con ese estado este yo diría patológico que presenta en la parte del centro tenemos un intestino delgado que observen la cantidad de neoplasia o linfosarcoma que hay en los ganglios de toda el mesenterio y a nivel del lado derecho vamos a ver las masas tumorales a nivel de la superficie de la vejiga urinaria en la parte interna siguiente el periodo de incubación puede ser de 3 a 5 años ok pero fíjense una cosa mi hipótesis con respecto a los vacunos porque ya vimos que en el caso del 80 y tanto por ciento el 90 por ciento en las vacas Holten las vacas Holten no tienen el tiempo suficiente en un rebaño de 8 10 años 11 años o 12 años como tienen nuestras búfalas para que desarrollen la fase de linfosarcoma pero al hacerle una serología fíjense que sale el 90 y tanto por ciento el 80 el 80 por ciento de los animales salen positivos ahora el virus se transmite se transmite en dos formas horizontal y vertical siendo la horizontal la más importante ¿verdad? y y ese contagio se produce principalmente por linfocitos que contienen el virus y ese virus ¿verdad? es producto de que por medio de la transmisión de linfocitos infestados en sangre proveniente de ¿quién? insectos hematófagos es decir tenemos que establecer controles de insectos hematófagos en nuestro en nuestro en nuestro fundos inclusive también de murciélagos vampiros otra de las particularidades es que ese virus se va a encontrar en sangre se va a encontrar en calostro se va a encontrar en la leche secreciones nasales en la salida en semen es decir fíjense la cantidad de secreciones por llamarlas así ¿verdad? de sangre y todas ellas ¿verdad? donde nosotros vamos a encontrar el virus de la de la leucosa siguiente por favor ahí lo tenemos en una gráfica lamentablemente ellas no no utilizan tapabocas pero fíjense el contacto directo un animal infectado perfectamente nos puede enfermar un animal susceptible el número dos todas esas inyecciones que nosotros colocamos a veces dirán los ganaderos pero bueno el profesor Montier se lo biólo un inyectador así es que tiene que ser una aguja hipodérmica para cada animal cuando nosotros vamos a un hospital no nos gusta que nos vayan a inyectar con una aguja que utilizaron en otro paciente porque eso posiblemente nos pudiese infectar de cualquier enfermedad y el tercero los insectos hematófagos que ya dijimos a veces la gente no hay que dejarles que cojan un poquito de anticuerpos y vemos que en los meses esto que se avecina marzo abril ya marzo está saliendo abril la mosca de la paleta esa pudiese ser un insecto transmisor porque ellas se alimentan de sangre el otro caso la transmisión a través de vía placentaria el virus atraviesa la placenta y por último tenemos que mencionar el calostro y la leche es una gráfica no recuerdo exactamente pero aprovecho y doy y gracias a todas muchas imágenes que podemos seguir viendo que son de otras trabajos que uno las utiliza también como referencia siguiente por favor ah bueno deja esa ahí se demostró se demostró que 900 linfocitos ya dijimos anteriormente si no se le han olvidado que los bovinos se pueden las ovellitas se pueden infestar en forma experimental ok que con solamente 900 linfocitos de un de un bovino que tenga una linfocitosis persistente perfectamente se puede infestar un bovino en forma eh experimental y la forma más común dentro de toda la patología esa forma hiatrogénica desconocida que ocurre cuando manipulamos inyecciones descornadores este eh referimos al descornadores no es el caliente no es esa navaja que les acostumbran a cortar los cuernos los tatuadores los cuando realizamos el tacto rectal con un solo guante para 100 200 300 vacas búfalas eso hay que irlo reduciendo si nosotros queremos ir eliminando esta enfermedad de nuestra ganadería siguiente el contagio ya dijimos entonces que la extracción de sangre las vacunaciones la exploración este rectal en la cual como dijimos se se utiliza un solo guante este para hacer el diagnóstico de gestación de muchos animales los insectos chupadores y la transmisión vertical también importante que es la vía lactogénica es decir cuando una búfala amamanta positiva aleucosis amamanta una cría ese virus infesta los linfocitos B de las placas de play y a partir de ahí eso se disemina totalmente ok y luego ese virus puede también cruzar la placenta ojo ojo con esto fíjense en el caso que les enseñé anteriormente que la persona no quería que sacrificase ese animal porque se sabía que ese animal estaba a término de gestación pero teníamos que correr el riesgo que esa cría naciera sabíamos que ya la búfala estaba positiva y entonces hacer análisis totalmente de esa cría siguiente la transmisión vertical se ha en vacuno se ha demostrado perfectamente verdad que este se puede detectar a través de la ingesta de calostro de leche de animales que son positivos y que viendo analizado sus crías perfectamente puede diagnosticarse si estaban o no infectados al nacer o fueron infectados posteriormente de haber sido amamantado con calostro de esa búfala positiva o con leche de esa búfala positiva siguiente siguiente Nicolás se cayó en vacuno fíjense algunas referencias el 27% de las crías nacidas de madres negativas al virus de la glucosa y que recibieron calostro de su madre y que fueron alimentados con leche de vacas infestadas se convirtieron en positivos esto demuestra que no solamente el calostro sino la leche también es una fuente leche de vacas o de búfalas infestadas con el virus de la glucosa es una importante fuente de infestación para las crías siguiente la tasa de transmisión vía uterina se reporta este autor en el año 93 Agresti él señala y otros autores señalan que está entre el 4 y el 18 por ciento ahora lógicamente tendríamos que inmediatamente que cuando nazca la cría nosotros hacer el análisis para ver si esa cría no viene infestada o no pero sin embargo fíjense que ellos mencionan que aquellas madres con una linfocitosis persistente verdad y que desarrollan linfoma son propicias a que nuestras crías prácticamente nazcan infectadas siguiente qué síntomas vemos aparte de todo eso que vimos en las imágenes verdad los animales con linfosarcoma en el caso como dijimos ya de los vacunos con mucha frecuente vemos en los vacunos sobre todo los aumentos a nivel de ganglia ok en el caso de los búfalos como digo anteriormente no hemos observado linfosarcoma en estos veintitantos casos que mencionamos los veintitrés casos en búfalas menores a ocho años de edad que pueden estar positivas sí porque el productor te llama cuando encuentra un caso que todo el animal está lleno su superficie externa está lleno de esas tumoraciones antes no te va a llamar porque no se hacen los diagnósticos previos ok en todo caso como dije anteriormente mi hipótesis es que en la como nuestras búfalas tienen nueve ocho diez doce trece años son capaces de desarrollar esos linfosarcomas caso contrario los vacunos que vemos en los Estados Unidos y en Canadá en ese sentido aparte de que normalmente las infecciones son subclínicas y solamente el cero coma uno al diez por ciento de esas tumoraciones que hemos visto en la foto son las que se presentan o con eso posiblemente todo el rebaño esté infectado ok pero solamente va a hacerse visible en un porcentaje muy pequeño siguiente siguiente técnico las infecciones del virus de la leucose pasa para prácticamente desapercibida lo que decía anteriormente aproximadamente el setenta por ciento de los individuos son asintomáticos portadores asintomáticos del virus de la leucose las infecciones en esa fase alucémica cuentan que un máximo de un cinco por ciento de los linfocitos circulantes según Kettman son los que están infectados y dentro de esa fase alucémica ella cursa sin alteraciones clínicas aparentes es decir el animal se ve perfectamente bien pero tiene una linfocitosis persistencia el siguiente ahí tenemos síntomas que en vacunos y en búfala pérdida de peso hemos visto la columna la línea en color turquesa corresponde a la sintomatología en los vacunas abajo está el porcentaje y le coloqué al lado y la hemos observado en búfala hemos observado animales con linfosarcoma pérdida de peso disminuyión de la producción láctea así por los registros hemos observado que si hay disminución en la en la producción de leche de leche en las búfala la linfadenopatía externa la hemos observado totalmente como ustedes han visto en búfala no hemos observado disminución de los apetitos en el caso de los vacunos este este autor si lo refieren la linfadenopatía interna como ustedes pudieron verla también los animales que hemos ido a ver con linfosarcoma no hemos observado fiebre tampoco hemos visto que están caídos del tren posterior tampoco hemos observado salvo dos animales que tenían muy comprometidos los pulmones si presentaban sectores este ruidosos por no decirlo finos como deben ser en diarrea hemos observado en algunas búfalas la esotalmia bilateral la producción que se observa en los ojos bilateral la hemos observado no hemos observado contipación en las búfalas la esotalmia bilateral este unilateral si la hemos observado en búfalas entonces fíjense que hay síntomas que coinciden con el ganado vacuno en la referencia descostable del año el trabajo que presentó en el año 2017 siguiente por favor ese fue el primer caso fíjense de la esotalmia prácticamente el tejido este neoplásico hace la producción total de los globos oculares y también aquí a nivel de la de las paredes del maxilar la cara externa del animal fíjense todas esas pequeñas tumoraciones son linfosarcomas un animal que prácticamente toda su superficie corporal la tenía invadida de linfosarcomas siguiente en el caso una foto de Dominique fíjense que hay un protrucción del tercer párpado en este caso todavía no se observa ahí protrucción del globo ocular siguiente el diagnóstico bueno el diagnóstico prácticamente es sencillo porque por tomarle una muestra de sangre esperar que se haga el suero y perfectamente nosotros lo llevan al laboratorio específicamente y se hace el se detecta por medio de varias técnicas por medio de lisa difusión gel por radio aminooanálisis y PCR en sangre o en leche o en semen y por qué coloco PCR aumentada de tamaño veamos a verlo más adelante no se me va a olvidar siguiente lo diagnóstico de los tumores de las neoplasias bueno hay que hacer como vimos en las imanes que presenté donde estoy realizando eso se toman las muestras el animal en vivo si no se quiere sacrificar no permite que lo sacrifique haces eso lo identificas externamente utilizas anestésico local tomas la muestra y haces la sutura previa al hacer el corte tú vas a ver que prácticamente como si hubieses cortado una carne de pescado ok la prueba de lisa es muy práctica y muy importante que se puede hacer en los tanques de leche y te va a identificar los rebaños negativos y los métodos más sensibles por eso había colocado PCR primero luego lisa luego inmunodifusión agargel son en ese orden los más sensibles por eso es importante cuando pida un análisis que se haga a través de la metodología o el método de PCR siguiente esto es lo que nosotros vamos a ver en un rebaño ok tenemos nuestros rebaños si le hacemos serología nosotros podemos encontrar los animales que están asintomáticos y todos esos animales que tienen una linfocitosis persistente pero solamente el 60 al 70% verdad de eso lo vamos a saber cuando o hasta que no hagamos un análisis este de rutina sanguíneo ok y lógicamente en la cúspide allá que es lo que vamos a ver como dice esto tiene un efecto como el iceberg que solamente se ve la parte superior pero todo lo que está debajo del agua no se ve ese 0,1 a 10% es lo que vamos a ver pero todos estos animales que pudieran hacersele pruebas pudiesen estar siendo positivos y no nos damos cuenta porque no están presentando esas tumoraciones siguiente ah bueno esta es la explicación esta es la explicación que 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 mencioné de que tiene la presencia del iceberg y la forma del iceberg en la infestación a nivel de los rebaños y que solamente la prueba más sencilla más específica es la la detección del provirus por PCR siguiente este el proceso neoplásico perfectamente nos puede dar un linfosarcoma o un linfosarcoma maligno ¿verdad? involucrando los gran los ganglios este linfáticos y esa adenopatía o tumefacciones o como ustedes la quieran denominar no son simétricas como tal ¿ok? lo hemos percibido nosotros y otro doctor que como dice ahí dentro de los órganos que hemos observado este todos los órganos a nivel de cavidad abdominal ahí los podemos mencionar otro doctor en el año 80 fíjese el abomaso corazón mesenterio vaso hígado útero ojos pulmones médula espinal inclusive todos esos órganos se pueden ver afectados en la parte interna del animal producto de los linfosarcomas siguiente la distribución también de los tumores tampoco es predecible es impredecible y como consecuencia de ello vamos a tener que la sintomatología es inespecífica y variable se nos acaba de ir la luz Nicola pero estamos conectados ¿verdad? ok seguimos entonces fíjate una cosa ¿no? déjala ahí Nicola por favor nosotros hemos visto por lo que me refieren cuando voy a la finca que esos animales tienen tanto tiempo ¿no? y fíjense que este autor tres autores Sota en el 2004 Willen en el 2000 y Floring en el 2007 ellos mencionan que entre un mes y seis meses esos animales deben morir lógicamente depende del órgano que esté afectado lógicamente si los pulmones que están totalmente invadidos por el tejido neoplásico los linfomas el tiempo de vida debe ser mucho menor el caso de ese corazón que vimos también el tiempo tenía que ser mucho menor siguiente por favor ok este es el primer caso del presente año ¿no? este fíjense todo lo que marqué en el círculo ¿verdad? son todos linfosarcomas vemos que el estado de carne o la condición corporal no es la mejor la más indicada siguiente siguiente ahí vemos con la flecha marcando todo a nivel de la articulación escapolumeral a nivel de la articulación del codo radiocúbito húmero y a nivel de las costillas la cantidad de linfosarcomas que hay siguiente fíjense a nivel de la última costilla ese linfosarcoma y la parte baja también siguiente y ese es un corte en esta me apoyé con la la colega Rosa Gallardo fíjense un corte del linfosarcoma siguiente prevención y control se puede prevenir no se puede curar mantener un control sobre los doctores hematófagos mantener un programa de diagnóstico de por lo menos dos veces al mes y hacer un diagnóstico rutinario obligatorio de todo animal nuevo que entre a la explotación siguiente programar periodos de cuarentena para aquellos animales que hagan ingreso por ejemplo compramos X cantidad de animales bubillas bubillos para engor de bautos para engor tienen que tener su periodo de ingreso de cuarentena el uso de dentro de las medidas de prevención el uso de instrumentos individuales estériles es verdad a veces uno cuando llega a una fin que encuentra que esas inyectadoras están hechas pero un desastre de verdad eso no es lo más indicado y quizás cuántos animales han inyectado con esas inyectadoras ok entonces eso tiene tenemos que corregirlo acuérdense lo que les dije son seres vivos son seres fisiológicos son seres funcionales y otra cosa que tenemos que tener es saber que búfalas están negativas para nosotros poder alimentar con calostro nuestras crías por eso escribo aquí abajo evitar el consumo de calostro de madres positivas si no tenemos un diagnóstico previo no podemos decir que estamos alimentando nuestros bucerros acuérdense que ellos tienen un aumentamiento múltiple con las con las búfalas entonces no podemos decir que los estamos alimentando con búfalas solamente negativas ahí pueden ver algunas búfalas positivas siguiente aquí tenemos lo de la vacuna no está claro todavía no contamos con una vacuna que pudiéramos decir bueno vamos a comprar y vamos a solventar la situación ahí les dejo la referencia es un trabajo del año 19 para que lo lean con detenimiento sobre la parte de la vacuna siguiente es una zoonosis ya dijimos es una zoonosis lo evidencian los casos que se han presentado de cáncer en glándulas mamarias de las señoras de las mujeres en el 2013 un grupo de investigadores encontraron genes del virus de la leucosis en tumores mamarios en personas igualmente esas personas en el 2014 en una segunda investigación ellos también encontraron confirmaron presencia de virus de la leucosis en tejido humano proveniente de tumores mamarios siguiente por favor este finalmente como dice ahí la imagen se encontró que de todas las muestras que ellos analizaron el 59% de las muestras mamarias presentaban ADN del virus de la leucosis mientras que solamente el 29% de las muestras sin cáncer mamarios fueron mostraron exposición al virus de la leucosis esto demuestra lógicamente que la leucosis se transmite a los seres humanos es decir que estamos en presencia de una zoonosis siguiente otro trabajo bastante interesante les dejo ahí también para que del año 19 virus de la leucosis descubierto en sangre humana es la traducción que se dice ahí y fíjense señalé ahí para no distraernos mucho en los resultados el 38% de las muestras salieron positivas con virus de la leucosis en sangre se sigue corroborando se sigue confirmando de que es una zoonosis siguiente otro trabajo del año 18 donde se hizo un análisis de cero prevalencia de IBR diario viral leucosis neoporosis lectospira etcétera y fíjense lo que señalo aquí en la en la flechita color verde 460 fincas ganaderas en Santander Colombia y leucosis salieron el 21.8% trabajo del 17 ahí también les queda la referencia para que lo puedan bajar con detalle y lo pueden leer estudiar perfectamente siguiente otro caso prevalencia de virus de la leucosis en en búfalo en la región centro-acidental de Colombia ok ahí podemos observar que el 33% casi el 34% en las búfalas salió positiva pero también en el 3.4% en bovinos ahí están cometiendo un error porque no hablan correctamente en vacunos los búfalos son bovinos con que nos aprendamos eso hoy que los búfalos son unos bovinos y nosotros hablemos de vacunos y de búfalos estamos ganando hoy la noche pero fíjense una cosa ninguna de las muestras de leche oveja humano resultaron positivas siguiente un trabajo del año 21 ok ojo si usted hizo esta mañana eso en su finca o en su granja tenga cuidado porque puede adquirir una enfermedad infectocontagiosa siguiente vieron unas imágenes bastante típicas este los errores que se cometen por desconocimiento una joven o cualquier persona llega a una finca y lo que primero dice quiero tomar leche directamente de la ubre de la vaca o de la búfala es un error totalmente siguiente en un círculo rojo fíjense todas las personas que ya con su pocillo de café no conocen el término que es una zoonosis entiendo que todas las personas que nos están escuchando nos están viendo conocen el término de lo que es una zoonosis y lamentablemente el señor el de gorra azul que está ordeñando en este caso una búfala con toda su amabilidad pero por desconocimiento posiblemente pudiera no solamente digamos una leucos sino cualquier otra enfermedad infectocontagiosa que pudiera producirse a estas personas hasta un simple cuadro de diarrea pudiese producirse allí siguiente otras imágenes muy particulares la de la izquierda será por ignorancia por desconocimiento por falta de educación muchos productores ven eso como algo natural yo no lo veo algo natural y la de la derecha fíjense el niño lo gordito lo rozagante que están iba a hacer mención a un caso del tío de un alumno él es veterinario me prometió que iba a estar allí pero no como no se me ubicó no puedo mencionar la situación que pasaron ellos y fíjense no solamente es leucosis brucelosis lectospira y muchas otras enfermedades que puede ese niño que está tomando directamente de la urea y del animal siguiente un trabajo del 2017 fíjense este trabajo interesante ahí les queda grabado para que ustedes lo busquen y lo lean ADN del virus de la leucosibovina o de la leucemia bovina como ustedes la quieran denominar o enzótica bovina en leche fresca y carne cruda ojo leche fresca y carne cruda este estudio tuvo como objeto detectar la presencia del ADN del virus de la leucosis en carne cruda y leche cruda para consumo humano se utilizó la prueba de diagnóstico PCR pasa la siguiente por favor y fíjense el 49% de las muestras resultaron positivas este es el primer trabajo que se destaca y destaca la presencia del virus de la leucosis en productos cárnicos para consumo humano y presencia del ADN viral de la leucosis bovina en leche cruda siguiente por favor esto es sabido quienes producen alimentos llámese leche o llámese carne tienen la obligación eso está establecido por normativas sanitarias de garantizar la inocuidad de los de los alimentos siguiente es decir quien produzca leche y produzca carne tiene que estar 100% 100% de que su leche y su carne son inocuas para el consumo humano fíjense esto no es del del 1920 cuando Juan Vicente Gómez trajo las búfalas los que hacían los quesos eso se sigue observando en muchos estados de Venezuela y pregunto yo ahí lo digo y el control de calidad los estafilococos la echericha la brusela la lectospira la leucosis siguiente controles de calidad fíjense esa que será los quesos allá en el piso el planchón de esto quizás qué tiempo sin lavar lo tiene tapo por por educación tapo las personas porque no es la obligación involucrarlos a ellos y no pero fíjense las cortinas allá imagínense cómo puede estar esa cava con todo respeto pregunto yo el control sanitario porque ese queso va para consumo humano observaciones ya dijimos entonces que la leucosis puede persistir por años los rebaños más aún si no le hacemos ningún tipo de control y puede permanecer sin ninguna manifestación clínica como ya dijimos un 10 otros autores hablan de un 12% empiezan a presentar manifestaciones clínicas ojo con eso mucho cuidado con eso pero ojo fíjense el impacto de la enfermedad radique la limitación que genera la infección para que nosotros podamos exportar animal no solamente lactosa para comercializar semen y embriones o sea que no solamente tenemos que luchar contra lactosa hay enfermedades que no le hemos puesto atención siguiente otro caso fíjense una condición corporal pudiera dársele hasta un 3.5 si la queremos favorecer a esa bufalita pero fíjense ese poco de aumento de tamaño como dicen a veces las personas chipolos no eso no son chipolos eso se llama aumento de tamaño si no sabes o tumoraciones pasa la siguiente Nicolás la pregunta que tenemos que realizarnos sobre esa imagen muchas de las anteriores que ustedes vieron es cómo puede pasar un animal con esos aumentos de tamaño tumoraciones linfoma linfosarcoma como ustedes lo quieran llamar en forma desapercibida ante un personal que supuestamente está viendo el rebaño suponga que sea un animal escotero ese que estaba en la imagen anterior por lo menos una vez a la semana tienen que verlo y esos aumentos de tamaño no se hacen como una picada de avispa o de abeja que se pudiese hacer de la noche a la mañana siguiente enfermedades que deben ser exigidas o son exigidas a nivel internacional para la colecta de SEMI la pregunta que hago se estará cumpliendo esto y mi gran preocupación ahorita es en el año ochenta nosotros congelamos personalmente con dos colegas y mi persona congelamos SEMI o sea esa tecnología es vieja ok pero fíjense que existen una cantidad de enfermedades ahí señalo que pudieran ser bueno no señalo el antra que está arriba de la lengua azul pero fíjense está la leucosibovina y si no estamos seguros que se está cumpliendo eso y como digo ahorita hay mucha gente conectando SEMI en sitios lo no más adecuado los que hayan visto centrales de inseminación artificial saben lo delicado que es eso si no estamos pendientes de que esa colecta de SEMI sea sanitariamente primero y que no tenga ningún tipo de estas enfermedades en el caso que nos compete hoy de leucosis lo que estamos es diseminando la enfermedad estamos diseminando enfermedades lógicamente este no sé eso queda criterio de quienes estén congelando SEMI ok a veces el dinero no puede estar por encima de la salud animal la posible diseminación de enfermedades siguiente las estrategias de control podemos hacer unas estrategias de control diagnóstico y eliminación que hacemos tres estrategias diagnóstico y eliminación diagnóstico y segregación y diagnóstico y manejo diagnóstico y eliminación identificamos todos los animales por serología y eliminamos todos los animales positivos ojo la desventaja la desventaja es que es costoso y es impráctico dependiendo del número de prevalencia imagínense si tenemos cien animales y nos sale el ochenta por ciento nos va a quedar escasamente con veinte animalitos entonces tendríamos que aplicar un diagnóstico y segregación identificamos todos los animales positivos aislamos en porrales los animales posiblemente positivos y no necesitamos ahí ir reemplazando inmediatamente los animales descartados la desventaja es que se requieren instalaciones adicionales mayor trabajo los animales infestados y no infestados deben estar totalmente separados incremento de los costos debido a la duplicidad de infestaciones los equipos el manejo se refiere una se requiere una vigilancia constancia y un compromiso de la gente que se va a hacer diagnóstico y manejo adecuado las medidas de bioseguridad manejo para minimizar la la exposición de los animales al virus de la leucosis como ya habíamos dicho hacer nuestros diagnósticos dos veces al año evitar que entren animales de otros ganaderías sin un previo análisis ¿cuál es la ventaja? bueno un buen costo-beneficio requiere una inversión mínima ¿verdad? de instalaciones no se necesita que reemplacemos los animales infectados totalmente ¿ok? y se requieren medidas como desventaja que deben ser cumplidas rigurosamente necesitamos que haya un compromiso ya de cualquier falla en el programa es casi seguro que es por un factor ambiental o un por un factor humano siguiente práctico de manejo este para erradicarla uso de agujas descartables para un solo animal uso un solo guante los materiales de descarte en los procedimientos de sangrado siguiente lavado y desinfección de todos aquellos equipos que utilicemos en nuestro manejo diario para desempeñarnos donde vamos a tener posible incidencia que vaya a haber sangre si facilitamos partos ese equipo tiene que ser lavado extractores de partos control de los insectos que ya los habíamos mencionado uso de inseminación artificial con reproductores certificados como negativos a la leucosis ojo siguiente seguimos con la práctica siguiente uso de maternidades esto es en caso de que no tengamos desde ya métanse que no tengamos nosotros un control individual de nuestros animales y sospechemos y cuando hablamos ahí de los de las tres posibilidades de poder ir eliminando los casos tendríamos que implementar ese tipo de maternidades aislar los terneros bucerros como ustedes lo quieran llamar resignación en sitios individuales para saber si no sabes tu estatus sanitario como tal si lo sabes perfectamente ellos pueden compartir con su contemporáneo perfectamente es recomendable realizar el análisis serológico si tú no sabes tu examen de tus animales realizar ese examen serológico para ver si ese animalito no vino infectado intrauterinamente y tener que ser eliminado siguiente en caso de que estemos amamantando animales ¿verdad? tenemos que tener la seguridad de que esa leche que nosotros vamos a utilizar tiene que ser de madres negativas también hay que utilizar si hay que utilizar este banco de calotro ese banco de calotro tiene que venir de búfalos o de vacas negativas acuérdense que esto aplica para vacunos y para búfalas y cuidado con utilizar búfalos nodrizas sin nosotros saber si están o no están positivos esos animales ¿ok? porque ¿qué vamos a hacer? vamos posiblemente a infectar bucerritos o becerritos de vacas o de búfalas que han nacido negativos y los vamos a poder infectar establecimiento de cuarentena y análisis serológico a todo animal que entre a nuestro rebaño la separación de los animales por grupos etarios siguiente evitar el movimiento frecuente de esos animales donde no sepamos que el el estatus sanitario limitar siempre el acceso de vehículos somos muy dados aquí inmediatamente cuando vienen visitantes los empezamos a llevar sin ningún tipo de protección yo tengo fotos donde cuando vamos a Italia cuando vamos para allá inmediatamente con mono con este protectores en las botas desechables nos pasan por una un baño todas esas medidas hay que implementarlas y también pudiese darse el caso de que pudiésemos establecer ciertas selecciones para animales que son resistentes a algunas enfermedades infectocontallosas siguiente conclusión y ahí está muy claro pero lo voy a leer quiero dejar muy claro aquí que no estamos sugiriendo no estamos aseverando ni mucho menos concluyendo de que cualquier aumento de tamaño que observen en alguna región externa de un vacuno o de un búfalo es un linfosarcoma no vayan a salir diciendo menos mal que esto queda grabado en el programa en el canal de youtube de criabúfalo que el profesor Montier dijo ok se deben hacer una inspección general de rebaño realizar las respectivas pruebas serológicas por favor utilicen los recursos de los laboratorios son pocos los que tenemos o nos quedan en nuestro país pero utilicen en caso de observar un aumento de tamaño en la superficie externa de algún animal hagan el análisis anatómico respectivo tomar las muestras y realizar el estudio anatomopatológico respectivo y tomar lógicamente como es lógico las medidas sanitarias respectivas y en caso de que un animal le salga positivo llamen a un médico veterinario ok siguiente por favor ya estamos terminando unico conclusiones que podemos concluir de todas estas cosas que hemos y esos trabajos que les estoy haciendo llegar es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus cuando ustedes ven un animal así olvídense de una oxitetraciclina de una hemicina de cualquier antibiótico no va a haber efecto es una enfermedad de distribución mundial es una enfermedad que afecta a búfalos a vacunos y otras especies es una enfermedad silente porque ya pudimos ver que no tiene esa sintomatología como linfosar como es un principio pero acuérdense que es una parte de la leucosis recordemos el virus puede estar en sangre calostro leche semen saliva orina secreciones nasales el virus de la leucosis cruza la paciente traspasa la paciente es decir nuestra cría puede nacer infectada ojo dedicamos bastante tiempo a eso ahí es una zoonosis ya se fijaron que en el 2013 se encontraron genes del virus de la leucosis en tumores mamarios en el 2017 se confirmó también en carne cruda y en leche que había virus de la leucosis genes del virus de la leucosis para consumo humano siguiente en la medicina veterinaria no hay una receta única ni un medicamento único tenemos una enfermedad producto de una causa que nos hizo un efecto ¿verdad? por eso les recomiendo a todos los productores inclusive a mis colegas hagamos tratamos de hacer un diagnóstico clínico donde vamos a ver una sintomatología hagamos esa evaluación clínica lo más meticulosa o minuciosa posible usemoslo en los laboratorios en los laboratorios hay diferentes pruebas análisis sencillos pruebas más complicadas que nos pueden llegar a dar luces sobre la patología que tenemos y apliquemos un tratamiento si no hacemos si no hacemos clínica estamos perdidos no podemos seguir todos con un ecógrafo debajo del brazo no podemos seguir todos haciendo palpaciones vía rectal tenemos que hacer clínicas por eso nuestro título se llama medicina veterinaria somos médicos siguiente un consejo para el señor productor cuando su encargado le lo llame y le diga hay un man y un man enfermo señor productor por favor no le conteste y dígale inyectele esto o aquello su respuesta debe ser llame al veterinario que usted quiera su veterinario de confianza para que se acerque a la finca y examine ese animal se va a evitar muchos inconvenientes posiblemente si es una enfermedad de este tipo si es una diarrea viral si es un INVR si es una brucelosa y va a salir ganando porque cada animal que se infesta o que aparece con un leofosarcoma fíjense la cantidad que puede haber atrás sin que sea diagnosticado siguiente la reflexión que yo tengo para esto es que en un futuro muy cercano perderemos la oportunidad de comercializar animales y subproductos llámense cárnicos o lácteos ¿verdad? porque lo que vamos a tener es si no ponemos atención este rebaño totalmente infectado de virus de la glucosa una pregunta se ha hecho usted la pregunta de su rebaño en vacas o búfala que está infectado ¿ha observado alguna vez alguna fase tumoral? no tal vez no pero observe como digo yo aquí esa fase tumoral no siempre se presenta pero cuando se presenta ya hay muchos animales que pudiesen estar infectados con la leucosia en Venezuela he observado leucosia desde occidente hasta oriente muchos de los que me conocen saben que me he movido por todo el territorio nacional con los búfalos lo lamentable es que en muchos de estos casos que les mostré que todos esos rebaños a los cuales yo les hipnotiqué no se produjo ni la menor intención de corregir tal situación y estoy seguro que lo visitamos hacemos una serología y va a haber igual o superior serología positiva de la leucosia siguiente Nicolás una imagen que me facilitó mi colega Andate que lo mencionamos inicialmente creo que fue una de las segundas terceras el búfalo porque es un animal que se ve rústico tosco no es resistente el búfalo se enferma esa rusticidad no le da una inmunidad a enfermedades se ve que ese bucerrito lo están creando a toda leche por su desarrollo siguiente una este imagen que me facilitó Augusto Olarte de Colombia yo creo que él es médico veterinario él es venezolano él es médico veterinario pero él creo que él es venezolano ahora fíjense hablamos de las aguas estancadas ahí como ustedes pueden ver el tipo de agua claro es lo que aprecio yo en la foto posiblemente esa sea agua de la correntía que sale de la de la bufalera o de la vaquera imagínense la cantidad de posibles microorganismos que puedan estar ahí pongamos que no no nos las vaya a infestar de leucosis o cualquier otra o que un bucerrito o bucerrita un lote de bucerritos beba de esas de esas aguas acuérdense los búfalos es un individuo que es una fisiología y con fisiología se puede enfermar siguiente ahí les dejo unos trabajos son cuatro trabajos en esta gráfica puedes pasar la otra eso queda grabado en el en el canal de youtube los pueden abrir totalmente para que ustedes puedan puedan ubicar con su página su revista su nombre respectivo perfectamente para que se se ilustre más en el tema que hoy hemos hemos dado a conocer siguiente también en material que preparamos ese material salió en julio del 2020 en plena pandemia ahí también pasa la siguiente siguiente Nicolás se le fue la luz a Nicolás siguiente y ahí en el contenido hay dieciocho capítulos actualmente estimo para julio agosto de este año estar presentando una actualización pero en ese en ese primer libro en el capítulo siete algunas enfermedades de especies de la especie bubalina le 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 recreé allí unas si mal no recuerdo unas cuarenta y nueve páginas en algunas enfermedades y ahí hablo de leucosis en este libro también participó el profesor este Humberto Osorio Walter Galindo de de Colombia Briñez profesor Briñez de veterinaria de la facultad de ciencia veterinaria este profesor Crudeli el profesor como ya dije y su y su grupo en Ezequiel Patiño también también participó déjenme ver aquí este a mi amigo y profesor Humberto Osorio en búfalo como animal de en su pastoreo Boizán y también un joven donde lo veo ajá un joven ingeniero José Raúl Pérez que también le di cabida para que él tuviera la oportunidad de darse a conocer un joven ingeniero en producción en la parte de manejo y mejoramiento genético de búfalo siguiente bueno además está agradecer a todas aquellas personas que estuvieron aquí presentes con nosotros acompañándonos esto ha sido producto de estudios de muchos años y quiero que en mí tengan un amigo que no duden en consultarme cualquier respuesta les daré si no tengo la respuesta trataremos de buscarla este muchas gracias creo que queda una por allí creo que quedan una o dos Nicolás siguiente el comentario que yo tengo para hoy es digno de admirar a las personas que sin haber tomado ningún signo clínico un paciente son tan osados a que se atreven a prescribir un tratamiento este con una foto no se puede prescribir un tratamiento con una imagen no lo podemos hacer entonces este yo creo que debemos tener respeto para la medicina veterinaria cuando por medio de una foto empezamos a dar y a dar tratamiento y lo peor es que pronto pueden pegarla pero el animal hay que analizarlo hay que verlo para eso se estudia medicina veterinaria los ingenieros agrónomos también tienen sus estudios los ingenieros en producción tienen sus estudios todos los especialistas tienen el derecho de ser requeridos para hacer sus respectivos trabajos así que no podemos con una foto podemos dar un diagnóstico siguiente y esos son mis mis referencias para que me pudieran ubicar ahí tienen tres números de teléfono y vuelvo reitero las gracias a Búfalo por haberme invitado a compartir con ustedes en este momento siguiente y esa era la última Nicola estoy oscuro totalmente Nicola nos estamos dando cuenta profe que está todavía que está oscuro no te estoy oyendo Nicola no te oigo este debe ser otra vez el audio de su computadora profe mientras usted corrige el audio este nosotros vamos a ir no te oigo nadita ya le voy a decir a María que ese es el audio de su computadora es el audio de su computadora recuerde lo que pasó al principio no oigo nada Nicola un segundo profe déjeme déjeme decirle a María para que lo llame un segundo no te oigo Nicola ok a María le va a llamar por teléfono ok este yo mientras el profesor mientras mientras el profesor está buscando yo me voy a tomar el atrevimiento de mostrar nuevamente aquí una de las láminas del profesor que vuelva a poner música como hizo hace rato este yo quisiera hablar algo sobre esta lámina y sobre lo que el profesor comentó de la FAO no lo escucho perfectamente bueno no lo escucho y fíjate que cuando comenzaron teníamos buen audio y todo pero no en estos oscuridades aquí profe revise la X de los parlantes bueno les quería compartir algo aquí con con respecto a esta lámina yo lo veo profe será que usted nos puede hablar algo de esta lámina nos habla un poco de la fórmula cómo hizo usted este cálculo y yo quisiera complementar la lámina que está colocando con la fórmula cómo hizo ese cálculo pero ¿me estás oyendo? sí sí lo estamos oyendo ajá me preguntas ok bueno esta esta lámina claro se introducen los valores en una data que se viene recuperando en varios sitios de Venezuela ¿verdad? donde desde el 2006 a la fecha se hace un análisis de regresión y estimamos considerando los porcentajes de muerte los porcentajes de eliminación esta está hecha como les dije con el 32% de animales búfala hembra de rebaño total tengo los otros análisis con el 34 con el 36 y con el 38% es una lástima que el profesor pues no me puede escuchar a mí también tengo los análisis hechos con los porcentajes de fertilidad me encontré en hace como un mes en una finca donde el porcentaje de fertilidad era escasamente el 62% entonces no podemos decir que todas las fincas tienen un 80% pero no es culpa de las búfalas no es culpa de que en esa finca había o hay un mal manejo ok porque si nosotros tenemos cuatro reproductores ya la vuelvo a un grupo de cien búfalas esas quedan totalmente preñadas entonces dependiendo como tú las variables que tú introduzcas te va a dar el número el número que están viendo en la pantalla que lástima que no puede escucharlo yo no es una lástima que usted no nos puede escuchar a nosotros si usted me está escuchando a través del teléfono de María Angélica este le digo que es más o menos la estimación que nosotros estamos llevando y nosotros arrancamos con la estimación a partir del censo del año 2009 María Angélica me está escuchando me está escuchando usted profe si quiere cuelgue el teléfono con María no 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 los escucho no lo escucho ok dígale que yo lo voy a llamar por el teléfono para que él me escuche yo estoy viendo la pantalla y lo estoy viendo profe Nicola le va a llamar por el teléfono cierro aquí cierramos aquí dime Nicola ok profe ahora si me está escuchando vamos a tratar de hablar por aquí y nosotros todos lo estamos escuchando en el canal de YouTube no así sí este le digo es más o menos la estimación que nosotros estamos llevando en cría búfalo y es más o menos la estimación que nosotros tenemos en la página web con algunas diferencias en algunos números porque nosotros arrancamos desde el año 2009 como usted ve que se lo estoy señalando acá este y entonces en el rebaño en el año 2009 según el gobierno del censo que llevaba llevaba algo así como 300.000 animal 300.000 búfalas correcto y nosotros lo hicimos por debajo de ese monto y solamente dejamos 100.000 y calculamos solamente bautas para que ustedes tengan en cuenta más o menos cómo fue el cálculo que hicimos en cría búfalo ahorita esta si usted no puede nos habla un poquito de esta lámina correcto entiendo que esta lámina la línea verde es la leche que estamos produciendo en este momento en Venezuela correcto no son búfalas en ordeño perdón búfalas en ordeño búfalas en ordeño y este búfalas totales correcto y búfalas totales en ordeño es que el 32% del rebaño se lleve la idea de dónde o sea qué significa cada número ok ok entonces como les dije ok le vuelvo a colocar hable usted profe ok en esta vamos en la que está ok mire como les dije inicialmente una vez que el rebaño está estabilizado uno puede tener el 32% hasta el 38% el rebaño total de uno deben ser búfalas ok búfalas y dependiendo de tu aparición tú puedes tener el 80% de tu búfala parida el 75% o tan malas que del total de tus búfalas te paran el 60% ok entonces eso es lo que representa la línea superior color morada que tiene ya arriba 572 0.75 ¿verdad? esas son búfalas totales en base a la población total para ese año 2022 quiere decir 572.000 575 búfalas correcto totales y estas que están aquí en la parte de la línea celestica ¿verdad? corresponden a de esas búfalas cuántos estamos considerando en base a los porcentajes de las fincas que me dan la información y que visitamos cuántas están en ordeño ok perfecto perfecto es que es que lo que yo quiero dejar hoy es que los números son muy parecidos a lo que nosotros estamos manejando las estimaciones que usted hizo este igualmente aquí cuando decimos que nosotros producimos alrededor de 2.062.000 litros correcto correcto ok este este del total de búfalas la verdad que tenemos en ordeño se le calculó el porcentaje de leche en base a las fincas en estudio ok es decir que esas búfalas nos están produciendo esa producción total de en el año diariamente para el año dos mil veinte o veintiuno o veintidós diariamente ok es decir que promedio estamos produciendo diariamente unos dos millones de litros diarios dos millones siempre ok ok perfecto y este último cuadro nos puede hablar un poquito un poquito de este último cuadro profe ok para eso utilicé hemos también hemos utilizado la población total de vacunos este como dije en una en una charla la semana pasada yo no creo que nuestros vacunos se hayan extinguido yo creo y otros coinciden conmigo que todavía nosotros tenemos diez millones y medio de cabezas de vacunos ok y si nosotros estimamos la población de ordeño que tienen en sus vacas verdad es por eso que me da el 31% creo que ustedes están manejando un 40% sí 40% porque los últimos cálculos que había nos había proporcionado la federación nacional estaban un poquito por debajo de diez millones quinientos millones pero básicamente si estamos más o menos en los mismos números mire ellos están hablando de ocho millones de cabezas de vacunos los vacunos o sea soy amante del búfalo pero no podemos ponernos ciego en pensar que nuestros vacunos desaparecieron porque no es cierto existe una población importante de vacunos verdad porque cuando uno va a un supermercado yo me caracterizo cuando estoy en la ciudad de Maracaibo voy al supermercado veo el tipo de carne veo los quesos y uno conoce cuando es un queso de vacuno de vaca y cuando es un queso de búfala entonces vemos que todavía la proporción no podemos decir que es 50 y 50 ok entonces pero esos son los números que nosotros estamos manejando ok está muy bien hay una cosa que yo les quería traer en este youtube y es precisamente que a través de la International Buffalo Federation y a través de la Federación Americana de Creadores de Búfalo estamos tratando de ir aportando esos datos que van a alimentar a la FAO porque ciertamente en la FAO nosotros ni existimos ni producimos leche de búfala ni mucho menos así mismo como usted lo dijo claro si es más yo tengo el contacto y le hice llegar estas estadísticas porque como las actualicé mañana con Carmen cuando te puedo pasar el contacto porque yo le dije lo que ha pasado y hace creo que fue en el en el 2002 me tropecé con otro representante de la FAO en el aeropuerto de Maizquetía y yo se lo no se lo se lo reclamé porque Venezuela no aparecía en la población en las poblaciones que tenía la FAO la respuesta que él me dijo es que la no no suministran la información y yo le dije bueno ahí si me mataste porque la información la información debe salir del ministerio del organismo oficial exactamente de un organismo oficial porque yo no soy un organismo oficial yo manejo los números usted lo maneje pero debe salir de los ministerios pero nosotros lo estamos aportando ahorita al ministerio creo que creo que ya usted sabe que pues hay unas situaciones que que no son del todo una línea directa ¿no? por mucho que el ministerio aporte unos datos tampoco es que salen así tan tan pronto pero yo creo que con esta unión que se está logrando creo que próximamente van a salir unos datos mucho mejores de Venezuela y con respecto con respecto profe hay otra cosa ¿no? con respecto cuando usted dijo que porque somos el país número dos todavía en América en producción de búfalo consideramos ahorita dicho por el mismo presidente de la asociación de criadores de búfalo de Brasil el señor Cayo que ellos ahorita no están dos millones de cabezas porque han sacrificado muchos búfalos y le han dado paso hay muchos que se han cambiado para el ganado en el oro entonces bueno este digamos que estamos en el segundo puesto de las Américas si somos el país con más ordeño de búfalos en América perdón este y que si tenemos una una digamos un sitio un situal de honor y eso quiero que los bufaleros se lo hielen y que lo lo pregonen y que nosotros en Venezuela digamos por tener esta población bufalina y esto que estamos hablando nosotros pues somos un país diferente hasta en esto hasta en el crecimiento de búfalos porque los otros países el rebaño bufalino en comparación con el ganado vacuno pues es muy poco a excepción de algunos países a excepción de algunos países ahora me llama Nicola Nicola me llama la me preocupa la situación que entonces está ocurriendo en Brasil porque fíjate que en vez de estar creciendo el rebaño prácticamente se está llamando totalmente y la FAO sigue diciendo que es el primero una cosa buena para nuestros amigos colombianos es que ya ellos están apareciendo en las estadísticas de la FAO si están apareciendo una población bufalina de 447 mil creo que fue la última que nos actualizaron ellos pero están apareciendo ya profe una pregunta que estaba por allí usted considera que la manifestación de la leucosis ¿verdad? este se ha manifestado o sea se ha visto más presente en búfalas de 8 años porque ciertamente muchas veces los reproductores no llegan ni a esa edad con los machos de sacrificio pues mucho menos exactamente correcto si por eso ya cuando por lo menos dejamos un macho como reproductor de 8 10 años 12 años es muy difícil encontrarlo tiene que ser un macho muy bueno para que se deje en el rebaño y es la hipótesis que yo he venido manejando porque yo siempre dice pero ¿por qué no me encuentro un macho con esta cantidad de linfosarcoma? ¿viste lo impresionante de la foto? ¿no? entonces yo digo la hipótesis que manejo es esta ¿no? caso en los norteamericanos porque sus vacas volten tienen 2.5 perdón 2.1 2.2 partos entonces no da tiempo que se formen esos linfosarcomas pero si se encuentran muchos aumentos de ganglios linfáticos ¿ok? si profe aquí hay una pregunta o una aclaración creo que la hizo antes de que usted la nombrara todas las enfermedades presentes en los búfalos y que ya usted lo dijo muy claro que los búfalos pues son seres vivos y se enferman y sufren este del señor José Francisco Jiménez y pregunta importante en las enfermedades infectobacterianas incluir la tuberculosis y la paratuberculosis que está muy difundida en búfalos ¿sí? ¿aló? sí, aquí estamos yo creo que las mencioné ¿no? este nosotros nosotros sí estamos conscientes de eso ¿no? de que es más tenemos unas imágenes de de paratuberculosis que que a veces el ganadero le gaste le gasta medicamentos y y cuando uno vaya sin diagnóstico no esto no ni con hemicina ni con florfericor ni con este complejo B eso no eso es esto y cuando uno hace la necropsia se encuentra que es un caso de paratuberculosis pues por eso por eso les decía a mi colega que no nos olvidemos de que primero fuimos médicos veterinarios somos médicos no podemos olvidarnos de eso y que la sanidad animal repercute en la salud humana porque tenemos que consumir productos de calidad que sean inocuos ¿ok? así es totalmente aquí tenemos otra pregunta usted conoce de algunos laboratorios que realicen diagnóstico de leucosis por lo menos yo conozco la doctora Dati que ella hace diagnóstico de leucosis porque ella me lo practicó a mi en unos reproductores una vez pero yo no sé si usted conoce otro laboratorio en Venezuela que haga diagnóstico creo que la doctora Rosaura también por eso te iba a mencionar la doctora Rosaura también ¿no? lo hace ¿no? Rosaura lo está haciendo con PCR Dati lo está haciendo con Elisa hasta ahorita y fíjate que las referencias te mencionan que el PCR es más es más sensible ¿no? y fíjate que te voy a referir un caso ¿no? este un productor que le salieron una con el infosarcoma un animal se hace el muestreo tiene vacuno se toman muestras de vacuno y dentro del muestreo salen tres vacas positivas a la eucosis y entonces la sorpresa bueno ¿cómo es esto? y yo le dije bueno la situación es que tiene no solamente infestación de búfala tiene infestación de vacas también entonces por eso ¿por qué silente? mientras tú no haces un examen serológico no sabes no sabes cómo está el estatus anunitario de ese rebaño correcto profe aquí tenemos otra pregunta de del señor Luis Martínez y dice que si por inseminación se puede transmitir también la enfermedad y que si una receptora pudiera me imagino que habla de un trasplante de embriones que si una receptora pudiera recibir la enfermedad claro fíjate ya dijimos y no por mí solamente por varios por varios investigadores allí que si la la búfala en este caso está positiva y se implanta el embrión este es por el virus traspasa la placenta entonces hemos perdido el trabajo por eso vuelvo y repito cuando se va a hacer un protocolo de transferencia de embriones tiene que ser lo más sano posible la receptora lo más sano posible digamos lo imposible para saber que esa esa receptora está totalmente sana porque nos perderíamos el embrión perderíamos la pajuela perderíamos el trabajo total aquí pregunto un señor ángel martínez que en el caso de trabajar con agujas reutilizables es válido utilizar alcohol o algún tipo de desinfectante creo que lo pasé tú puedes perfectamente después que tú utilices tu material tú lo puedes desinfectar con un producto viricida pero la idea es esa imagínate las llamadas que voy a tener mañana el profesor los guantes quien los va a poner el médico veterinario o el productor por lo costoso que está una caja de guantes ahorita pero tú has visto que a veces en una palpación un guante puede salir con cierta cierta cantidad de sangre correcto que esté positivo que la transmitamos no lo sabemos si está cierto en ese momento pero si los pone el médico veterinario no es mejor yo creo que eso se le va a implementar la consulta profe yo quisiera yo defiendo a los búfalos y a mis colegas profe este un consejo una recomendación ya usted nos dio el consejo y nos dio la recomendación y nos dio su conclusión ¿no? bueno un consejo práctico hoy yo soy un productor quisiera porque muchas veces cuando nosotros damos tanta información el productor se llena de información y a la hora la verdad no sabe qué hacer entonces un consejo práctico que usted le daría a un producto a ver un consejo ahorita práctico para prevenir o para evitar o para tratar de estar lo más sano posible con esta con esta enfermedad por ejemplo con el rebaño yo diría que con el rebaño hablando de esta enfermedad si de esta enfermedad bueno este ahí mencioné y lo pueden ver que si usted hace un análisis en el tanque leche por medio de ELISA te puede decir si es positivo o negativo pero ojo en el orden en el orden con PCR primero ELISA después es la sensibilidad por ahí tiene que estar que lo estás buscando ok este ese sería tú tendrías ya ahí una idea ¿no? o que tú tomes una muestra de tu rebaño hablando de leucosis hablando de leucosis que tú tomes bueno tengo 100 vamos a hacer un muestreo 15-20 animales en cada una de las categorías y lógicamente ahí vas a tener fíjate que en este productor solamente se le hicieron 12 o 15 y salieron vacunos y búfalas ok entonces esa esa sería el la recomendación el consejo que yo le daría hago un muestreo porque puede ser que esté como puede ser que no esté pero no lo va a saber hasta que no se le presiende un caso de linfosarcoma así es este doctor yo quisiera agregar a ese consejo a los productores y no me canso de pregonar esto esto que estoy ahora yo creo que a través de tantos consejos y de tantos golpes que me he llevado y que he aprendido a través de ustedes ¿no? yo creo que también debemos agregar aparte del diagnóstico tenemos que agregar también la selección de los animales que vamos a comprar y de los animales que vamos a escoger y de los animales que vamos a introducir en los rebaños tenemos que estar muy pendientes cuando vayan a comprar los productores un reproductor o semen o lo que sea tienen que verificar bien los estatus y si es posible al semen o al semen pedir todas las certificaciones y por lo menos a un reproductor y por lo menos a un reproductor o a un agubito o a lo que sea hagan las pruebas y hagan las cosas bien es mi recomendación al presidente de tu totalmente de acuerdo Nicol totalmente muchas veces los productores y autores dicen que están comprando algo que ni siquiera se haga lo que está tomando así mismo es lamentablemente pero es así no quiere decir que la que sea más cara no pudiera estar enferma tienen que hacer sus pruebas tienen que hacer su análisis una vez que una enfermedad de esta una IVR una leucose una brucelose una lectospira se instable en la finca cuesta dinero para eliminarla para sacarla tiempo perdido animales perdidos y dinero perdido así es totalmente bueno profe se nos acabó el tiempo de verdad fue un placer compartir espero tenerlo en nuestro canal que esta sea la primera de muchas y tenemos muchas cosas por hacer el búfalo el búfalo como lo dije en el video al principio yo considero que estamos en el sitio ideal en el momento ideal y que este digamos en la parte económica el búfalo llegó para quedarse y para hacer de verdad una alternativa de producción gracias profesor por estar con nosotros bueno gracias a ti Nicola por porque me invitaste personalmente me enteré por María Angélica que yo le pregunté María Angélica y el señor Nicola me dijo que lo llamara usted para que nos compartiera su experiencia en esta enfermedad gracias Nicola saludos a todos gracias gracias profesor hasta luego hasta la próxima hasta la próxima gracias